más adelante. Y hablando de repente de pérdidas más chiquitas, esa que nos da impotencia, coraje, porque ¿quién no ha perdido alguna vez el celular, el cargador, el DNI? En el Metropolitano, entre ajetreo y ajetreo, algunos hasta platos de llantas piernas. Gina Hernández se zambulló en la oficina de objetos perdidos del Metropolitano y en la de una importante empresa de transporte terrestre, donde olvidaron hasta una refrigeradora. ¿Esta es de cuándo? Enero del 2014. O sea, ya tienen más de un año. ¿Esto qué cosa es? Una cocina, aparentemente. ¿De qué fecha tiene? Esta tiene fecha de octubre. Un repostero, mira. Uno días. Es la primera vez que una cámara de televisión ingresa al sótano de una de las empresas de transportes más importantes de Lima, un lugar que guarda celosamente más de 3.000 sorprendentes objetos olvidados que siguen esperando fielmente a sus despistados dueños. Este es el de las pollerías. Los extractores del humo, ¿no? ¿Qué será eso? ¿Qué es esto? A solo unas cuadras, en pleno corazón del centro de Lima, el Metropolitano también sufre de esta fiebre de objetos olvidados. Son las 8 y 33 de la mañana. Estación España, en el centro de Lima. Observe a este caballero de camisa cuadros. Está recargando su tarjeta del Metropolitano. Está apurado. Lleva en sus manos su saco y maletín. Pasa su tarjeta para ingresar cuando de pronto algo cae al suelo. La cámara logra captar lo que ha caído. Es su billetera. Sí, su billetera. Con dinero, con tarjetas y todos sus documentos. El hombre está tan apurado y tiene tantas cosas en la mano que no se da cuenta de lo que acaba de pasar. Pero quien sí lo nota es esta señorita, una trabajadora de protransporte. Señor, señor. Lo llama, pero no recibe respuesta. Este verano nos ha sorprendido. Por ejemplo, hemos encontrado ropas de baño, sombrillas. Pero bueno, hemos recuperado algunas laptops, cosas de mucho valor. Esta es la ropa de una niña. Este sí es de una señora más grande. Y este ya es el traje de baño de una señorita que ha querido tapar los rollitos. Y es que solo afortunados como el señor que perdió su billetera logran recuperar de inmediato sus pertenencias. La mayoría pierde sus cosas cuando nadie los ve. Y las cosas terminan en objetos perdidos, donde esperan ser reclamados. Cerca de 600.000 usuarios utilizan todos los días el metropolitano. Y en esa loca carrera, por llegar a tiempo, dejan olvidar las cosas que usted ni se imagina. Bueno, hasta un carburador de carro, ¿no? Algo, una pieza rarísima. Ya está este freidor de papas. Vamos a prepararnos para bucear en los objetos perdidos del metropolitano. Vamos a ver qué vamos a encontrar acá. Avanzamos lentos, pero seguros. Pasamos nuestra tarjeta. Y aquí empieza nuestra travesía por llegar a la cola del bus del Superexpreso. Los ánimos se calientan en la estación Naranjal, con los que quieren evitar las colas. Sí, los zampones. Ahora entendemos cómo entre tanta gente es fácil perder no solo la paciencia. Esta que es militar. La tipo militar, ¿verdad? Sus guantes de entrenamiento. Ahí está, miren, el uniforme militar. Hay mochilas que tienen zapatillas, toallas, desodorantes, polos, agendas. Hasta un miembro de la policía olvidó su maletín con su uniforme. A pesar de tener su nombre grabado, aún no lo recoge. Justamente en este tipo de buses, como el Superexpreso, donde se va pues sumamente lleno, es donde las personas pueden olvidar carteras, bolsos, y hasta pueden perder sus billeteras. Son más de 300 DNIs olvidados que el metropolitano tiene clasificado por apellido. En el colmo de los colmos, un pasajero lo ha perdido dos veces. Mira, dos DNIs igualitos. Uno será duplicado, sí. O sea, ha perdido el original y el duplicado. ¿Por qué no está duplicado, ves? A otros se les ha caído más que un tornillo. Un peyote parece. Es que cerca también a la Estación Naranjal está a las 50. En las 50, ahí es donde venden puros repuestos. Son las 12 y 49 de la tarde. Es el sótano de la Estación Central. Aparece este joven de camisa blanca, con su morral y una agenda en la mano. Al parecer su día estuvo muy largo, así que decide sentarse un rato para descansar. Utiliza una de las columnas de la Estación Central como soporte y su agenda como asiento. Pasa unos minutos y decide continuar. Sin embargo, algo se olvida. El asiento. Perdón. La agenda. Al fondo de chaleco amarillo aparece uno de los orientadores del Metropolitano, que hacen rondas por toda la estación. Se da cuenta de la agenda en el suelo. La recoge, observa y se la lleva al cuarto de los objetos perdidos. Varios arquitectos o ingenieros que han perdido sus planos. Ah, no sé por la UDI, me imagino, ¿no? Seguramente, claro. Mira, una ecografía. Ay, este de un bebito. Oh, no es una embarazada. Mira, acá están todos sus documentos. ¿No crees esto? Bueno, es un colgador, ¿no? De vasos, me parece. ¿Que eso también se ha olvidado? También. Sí, increíble. Estación Central, 12 y 13 de la tarde. Por uno de los pasillos aparece corriendo este joven de mochila. Lleva una casaca colgando de ella. Sin embargo, cae al suelo. Pasan los minutos, los pasajeros pasan por el lugar. Cuando aparece esta orientadora del Metropolitano y recoge la casaca. Hemos encontrado en este mes dos fajos de dinero. Y bueno, esto es como es un tema más delicado, tiene un procedimiento especial. La persona que sabe que ha perdido este dinero tiene primero que decirnos cuánto fue, en qué estación, la hora aproximada. Pero no solo el Metropolitano guarda objetos olvidados de más de un año. Este es el terminal de 28 de julio y aquí se encuentran todas las encomiendas que no han sido recepcionadas durante años. Aquí, escúchelo bien, duermen el sueño de los objetos olvidados, más de 2.200 sobres y 1.400 cajas de encomiendas. ¿Y esa caja grande que está ahí en el fondo? ¿Qué cosa es esta? Esta sí, a simple vista puede ser un frigider. ¿Un frigider? Un frigider. Esto es el mes de enero del 2015, bueno, ya están pasando tres meses, todavía aún no la recoge, ¿no? Todas las encomiendas a nivel nacional que no son recogidas son enviadas a Lima. Así que decidimos bucear en este almacén y vaya que nos llevamos varias sorpresas. Ahora, me sorprende ver esto. Este es un plato de transmisión, lo que utilizamos nosotros para hacer las microondas. A ver, a ver, a ver, despacito. ¿De enero del 2014? ¿De enero del 2014? ¿Y no lo vienen a recoger? Acá dice. Pablo Noriega Palacios. De enero del 2014, hace un año que está acá. ¿Qué es lo que pasa cuando hay paquetes con comida, con alimentos? ¿Qué pasa con eso? Pasan dos días y acá el personal ve que ya están llegando los mosquitos, ¿no? Entonces, ahí lamentablemente nosotros tenemos que proceder, abrir la encomienda, ver el estado y depurarlo. La empresa ha decidido dar un ultimátum a los usuarios para recoger sus encomiendas. Caso contrario, las darán en donación. ¿Esta es de cuándo? Enero del 2014. Estas bicicletas son de enero del 2014. O sea, ya tienen más de un año. ¿Ya pasó? En este caso, el cliente ya no tiene opción a hacer un reclamo, ¿no? Por eso informamos a toda la teleaudiencia de que los usuarios tienen solamente un plazo de seis meses para generar el recojo de sus encomiendas. Si no, la empresa ya no se hace responsable. Colchones, sillas, reposteros, mesas, maletas, cajas selladas con la palabra urgente. Llevan casi un año esperándose recogidas. Ah, eso es como un frigobar, ¿no? ¿O qué? Una lavadora. Ah, es una lavadora. Sí, es una lavadora. Porque ya por el tiempo que tienen acá, se va depurando también el... Y la humedad también, me imagino que van logrando las cosas. En menos de un mes, todos estos objetos olvidados serán depurados o donados. Así que, si creyó que había perdido para siempre alguno de ellos, es momento de recuperarlos. Así es, puede acudir en este caso al depósito de Siva y también a la atención al usuario en la estación central. Pero, lógicamente, usted tiene que demostrar, pues, que el objeto es suyo mediante papeles y toda la documentación pertinente. Nos separamos un instante, pero al volver...